Nancy está acá, por seguridad, y ella nunca fue la señora de Friedman, porque este señor, por su situación mismo, es un enfermo, un psicópata, o sea, que Trote y Stadecker piropo frente al tarado. Este es un tarado, pero tarado de lo último. Se casó entre verdades y mentiras como diez veces, tres veces absolutamente falsos, y el casamiento supuesto de Nancy es falso de toda falsedad, porque se divorció en septiembre y se casó en diciembre, porque es el dueño de todo. Él dice que puede comprar todo, y se está quedando en la calle, timbero, y no se le para mal, prójimo este, y entonces quiere mostrarse que regala Mercedes, que regala esto, y no regala nunca nada. Y si alguna vez regala algo, le saca todo, como en el caso de esta chica, ni su bomba ya pudo retirar. Y le regaló, supuestamente, un auto chino, primero la foto de un Kieroski, este pues se presenta como un cordero, y es un enfermo mentado. Para acusarle de puto a su propio hijo, no, ya te das cuenta, y vamos a seguir en el número dos. Se presenta frente a esta como un cordero, y Guaú se casa, trae un tipo de asunción, este es nulo de toda nulidad, no hubo casamiento. Y después ya comenzó a los 10 días la tortura, le prohíbe salir de su casa, le prohíbe salir a ver a su padre, está con dos escopetas, un fusil, y una pistola que normalmente le mete en la boca a la señora. ¡Gracias!